Vamos a la playa La playa Estamos en Chachalacas Y vamos a probar una camioneta Hoy con Chava Hemos estado acá desde las 6 de la mañana Y ahora pues vamos a terminar Ya a grabar la escena de riesgo ¿Ok? En vivo En vivo y a todo color A ver si se ve ¡Tum! Otra vez Me va a dar todo Y ojalá no me moje mucho Para que se pueda ver el splash Quedé empapadísimo Primero la cámara Lo que el producto y el director digan Dale más fuerte hoy Pues bueno Super mojado Estoy mojado La playera Estoy mojado Pues Los calzones no El pantalón Los tenis Todo Casi todo Lo mejor de todo es que La cámara sigue funcionando muy bien Ahí está ¡Bum! Muy bien A limpiarlo un poco Y listo No pasa nada ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.